Continuamos adelante con la música hoy a través del 106.3 invasión sonidera para toda la bonita gente de la sierra norte de Puebla Es la mujer que quiero poner Hoy la presencia participación para ti de un servidor y amigo Me hace perder toda la calma La potencia joven de los sonidos Señores, señores, vamos a programar un tema bien chingón Vamos a estrenar la música de Grupo Jalado aquí a través del 106.3 Todo un éxito en el segundo encuentro peregrinación solidaria en Zacatlán de las Manzanas Puebla Y todo un super hitazo, exitazo allá en la boda de mi carnalito, el señor Ayala Mix Sí señor, super saludos para mi compadre en Tlatempita la Bella Empieza sabroso, rico Y así iniciamos con la guitarrita La guitarrita La guitarrita Merrona Es el Grupo Jalado esta tarde, sí señor, y suena El famosísimo Zumbra El famosísimo Yala Mix La agita y Tlatempita la Bella, sí señor Tiene pedacitos la música de Grupo Jalado estrenándola aquí a través del 106.3 Hoy con quién Y así iniciamos con la Tlatempita la Bella La música de Grupo Jalado esta tarde El famosísimo Ayala Mix La agita de Tlatempita la Bella Se llama sin razón la música del Grupo Jalado A través de la invasión sonidera Ven junto a mi lado por favor Se llama sin razón la música del Grupo Jalado Tlatempita la Bella La música exclusiva de mi La música exclusiva ya la mix Tus días son muy tristes, tú no estás La música con sentimientos Tus brazos ya no sienten tu calma Del señor Oscar Bacano Mi boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu patita Escuchen como le ruega Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor Que buena música Por favor Me empieza mi pobre corazón Para toda la bonita gente de la Sierra Norte Dime que me quiero Producciones Allá la Vida Hace verdad A tu lado termina mi soledad No soy de fresa ni de chocolate aquí toda la gente que Aquí toda la gente que ha apoyado con la cumbia Frenesí Parabane Ahí está Parabane y toda la gente que nos apoya Fue para toda la organización M18 la gente de Santa Cruz de Natitla Tenga la invitación próximo dominguito 27 de diciembre 12 aniversario MS Caguamos Ya no llegas a vivir El más taquillero de México, Sonido Peña La descarga sonada de mi compadre Kike Casanova El Internacional Además sonido bonsai imponiendo el ritmo, sonido pander Sonido cumbia en mero y Y más cabrón que nunca, el sonido padrino Padrino, sonido el castigador Todos invitados, todo confirmado, invita publicidad noche picante Mi boca ya no besa Con mi compadre Temerario Y la gente del Quirador Hernández Ya nos vemos 27 de diciembre Junto a mi lado Ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Escúchala Que bonita música romántica del grupo jalado Pasa mi vida sin razón Para mi carnalito el Berni, todos los infieles del pozo allá en Matlahuacala Se le fue a ver la morenita a mi compadito Allá hasta México Ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Todos los infieles del pozo, la gente desde Matlahuacala Ya no sienten tu calor La gente desde Zacatlán de las manzanas Mi boca ya no besa con pasión Siempre con la potencia joven, sí señor Ya no siento más por aquí Ven junto a mi lado, ven abrázame Ahí está pa' toda la gente de Tomatlán City Piensa mi pobre corazón La gente que nos escucha desde Zacatlán Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Ritmo de tambor Saldo, ¿dónde estás? Saludo chingón, saludo perrón, tiburón, tocas bien chingón Hoy todos los caguamos y mañana castigador en San Mickey La gente desde San Mickey Mouse Mis carnalitos Conocen ese caguamos La gente desde San Mickey Mouse Toda la banda de la Sierra Norte, de Puebla, solideros de corazón Sí señor Ya viene su 12 aniversario de mis compadres los caguamos Allá en San Miguelito Tenango Allá nos vemos Hoy va mi compadre a saludar a mi compadrito el famosísimo Chester El famosísimo Chester Todo su amor Toda la banda de los inquietos blues Que pasa mi vida Ya viene su aniversario también Allá nos vemos próximo 26 de marzo A mi lado por favor Todos mis carnalitos los inquietos blues La gente desde San Miguelito Tenango Sí señor Nos escucha Los días son muy tristes Tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Lo dijo un puñal y confirmó un maricón Esa Oye tiburón tocas bien chingón Todos mis carnalitos los ms caguamos Siento más tu pa' La banda de San Miguelito Tenango Sí señor Ven junto a mi lado ven abrázame La música de estreno del grupo jalado Besa mi pobre corazón Se llama sin razón Dime que me quieres que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Último pedacito de guitarra Guitarrita El grupo Jalado El grupo jalado Sí señor La potencia joven de los sonidos El tiburón Invasión sonidera Señores y señores Hasta ahí nada más con el super temazo Un super exitazo Allá en el encuentro sonidero Allá en Sacatán de las manzanas Y también super exitazo Super sonado allá En el enlace matrimonial De mi carnalito Allá en la mix Producciones Desde Tlatempita a la Bella Super saludos para mi carnalito Allá Ella es la En Sacatlán El increíble Ajálami Cortando la Bella ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video